Mi presencia aquí hoy es para respaldar a los compañeros de Torlavega, que será futuro alcalde Javi, en un proyecto que el gobierno de Cantabria había iniciado en su día de rehabilitación de la Viesca y que el Partido Popular paró. Consideramos que es una actuación muy importante para Torlavega en un espacio degradado que contribuiría a dar mucho valor a la ciudad y el compromiso que adquiero en el caso de llegar a la presencia del gobierno es que será uno de los proyectos que reiniciaremos inmediatamente y que el Partido Popular incomprensiblemente ha parado. Los datos de todo lo que queremos hacer ahí lo tiene Javier, que os va a explicar un poco en qué consiste. Sí, el Partido Regionalista en la anterior legislatura, en el 2007-2011, trabajó mucho desde el gobierno de Cantabria, desde la presidencia y desde la Consejería de Ganadería para la declaración como NEI del Parque de la Viesca, que es una reivindicación histórica de los vecinos del barrio Covadonga, y que nosotros apoyamos. Apoyamos el otro día con la firma de un manifiesto y apoyamos incluyéndolo en nuestros compromisos electorales. Que en cuanto al medioambiente, según la declaración de la NEI de la Viesca, une a la rehabilitación de las riberas del río Saja y Besaya, a su paso por Torralavega, y a integrarlas dentro de la ciudad, y cómo no, a seguir trabajando en el monte de obra, a la recuperación ambiental y la recuperación de todo el patrimonio artístico y cultural que tiene tanto el monte como el pico de la capilla, un centro religioso desde tiempos inmemoriales. Eso es lo que queremos aportar los regionalistas al medioambiente de Torralavega y de la comarca durante los próximos cuatro años, y ese es nuestro compromiso. Sí, tenemos otro proyecto que sería para una zona de ocio deportiva y cultural, no sería en la Viesca, sería en la zona de Torres, y luego siempre hemos tenido el planteamiento los regionalistas de que con el vaso de la mina algo tenemos que hacer. No sabemos si el futuro puede estar por la recuperación o la búsqueda de recursos energéticos de ese gran vaso de agua. Habría que estudiar la posibilidad a nivel de ingeniería y a nivel económico, pero podría ser viable obtener energía limpia en la comarca del Besaya utilizando el recurso que tenemos de la antigua mina de Reocín. También podríamos buscar otros recursos culturales o turísticos que lógicamente están por estudiar. Ya es un proyecto que se escapa del alcance de una legislatura de cuatro años y como hemos dicho, los regionalistas queremos hacer una campaña limpia, una campaña de proyectos y no vamos a prometer nada a los torralaveses que no podamos cumplir en los próximos cuatro años.